Se escuchan buenos. Tienen chingue de pescado. Ahí están. Acá voy a sacar. Ahí puedo. Que él consiga un. ¿Algo? A ver, vamos a ver. Vamos a sacar. Creo que ya está uno grandecito. A ver, a ver, a ver. Primero. Vamos a hacer esto. Ahora está uno grande. Sentí. Miren. Vean nomás. Es el más grande que he sacado, creo. Ahorita. ¿Qué le escucho? Miren. Vamos a ver otra. Este es para el caldo. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? Véngase a agarrar, cabrones. El caldo. Me gustó un chingo ese. Otro. Otro. Me favoreció que creció el río. Arrastró mucho pescado. Bendiciones de Dios. ¿Cuántos van? Se pa' la gorra. Miren. Miren. Están otros ahí. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos van? Otro. ¿Cuántos van? Veo otros dos ahí. A ver, a ver, a ver. Recomódense. Sacan los cabrones. El penúltimo. Un cucho. Cambly, man. Penúltimo. Está uno más. El último, miren. Miren. Aquí está el mero jefe. El mero jefe de bola. Mi pesca de esta noche, miércoles. Miren. El jefe, miren. El jefe de pluma blanca. Pluma blanca. Este cabezón me... Me encantó. Chingón. Chingón. Hoy miércoles. Esto fue lo que salió. Esto es lo que salió, no? Ya. No. 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 Gracias.